El próximo sábado 16 de abril, la Asociación Yapo organiza una fiesta senegalesa en la Plaza de España con motivo del Día de la Independencia de su país el pasado día 4 de abril. El concejal de Cooperación, Juan Garrido, acompañado por Bamba Diop, secretario general de la Asociación, y Sidi Taye, vicepresidente de la misma, presentaban esta fiesta a la que están invitados todos los alcazareños. Por primera vez se va a hacer un evento de estas características y por primera vez una nueva asociación, que aunque lleva unos años ya constituida en Alcázar de San Juan, como es la Asociación Yapo de chicos y chicas senegaleses, pues por primera vez se va a presentar en sociedad, se va a presentar a la sociedad alcazareña porque tienen bastantes cosas que aportar y tienen mucho que comunicar a todos los vecinos y vecinas de Alcázar y comarca a los que les invito a participar. En la fiesta, el colectivo senegalés presentará a la sociedad alcazareña una muestra de su cultura, su folclore y sus costumbres, con talleres de artesanía, gastronomía, música y danza, una forma de conocer mejor a este pueblo que se ha integrado plenamente en nuestra ciudad y del que a veces se tiene una visión distorsionada. Nos hemos llamado fiesta porque ellos nos quieren comunicar sus costumbres, su folclore, su danza, sus talleres tradicionales, su artesanía, que es una forma de dar a conocer también todos los valores que el pueblo senegalés tiene. La mayoría de la gente nos conocen aquí como vendedores de la top manta, pero a partir de eso tenemos muchas más cosas que ofrecer. De hecho, la comunidad senegalesa aquí en Casilla-La Mancha lleva más de 10 años viviendo y en particular en Alcázar de San Juan. Entonces, a través de la Asociación Japón hemos pensado que es conveniente, que ya es tiempo que nos metemos más en el desarrollo de esta comunidad. En nuestra ciudad viven alrededor de 50 personas de nacionalidad senegalesa, que en muchos casos llevan aquí más de 10 años. En 2009 se creó la Asociación Japón, que en la actualidad cuenta con 36 socios. Si tenemos que valorar el desarrollo que ha tenido un inmigrante de Senegal que vino desde el año 2006 hasta hoy, podemos decir que es positivo, porque ha conseguido dominar más o menos el Iyoma y ha conseguido también moverse mucho más y hay mucho más tolerancia, porque antes no era como es ahora. Y pues nada, pensamos que si seguimos con este ritmo, pues algún día ya llegaremos de que no habrá ningún problema. Por último, el concejal de cooperación anunció que la Asociación Japón se integrará próximamente junto con las otras 10 ONGs que ya forman parte en el Consejo Local de Cooperación al Desarrollo y animó a todos los vecinos a asistir a la fiesta que tendrá lugar el sábado 16 de abril en la Plaza de España entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, con talleres de trenzas, taller infantil de percusión, de juegos populares, música, danza y el grupo Malik en concierto.